Bienvenidos, esto es Hablando con el Experto, el programa institucional del Fondo Nacional del Ahorro, donde usted encontrará todo lo que necesita saber sobre nuestra entidad. Y eso que usted necesita saber, hoy nos lo cuenta el Vicepresidente de Crédito y Sesantías, el Dr. Michael Areiza. Dr. Michael, bienvenido a Hablando con el Experto. ¿Cómo estás? Dr. Michael, hoy vamos a hablar de la fábrica de créditos. ¿Es la mejora en el servicio y en la atención en los créditos del Fondo Nacional del Ahorro? Pues bueno, básicamente hoy venimos a hablar de la fábrica de crédito, de la implementación que hemos hecho en cuatro pilares fundamentales. El primer pilar es un preaprobado en línea, el segundo pilar es un gestor documental, el tercero son firmas de legalización y el cuarto son firmas de evaluación. Bueno, entonces hablemos del preaprobado en línea. ¿En qué cambia con lo que había anteriormente? Pues básicamente nosotros antes teníamos un preaprobado que no contaba con validaciones tanto del score del producto que tenía que tener el afiliado, sea afiliado por Sesantías o afiliado por ABC, y tampoco teníamos una validación del score que tenía que tener en las centrales de riesgo. Entonces básicamente lo que hicimos fue montar un preaprobado conectado con estas validaciones dentro de nuestro modelo en la base de datos y dentro de las centrales de riesgo, buscando así tener las validaciones al ingresar por parte del cliente a la aplicación Fondo en Línea, que es donde hoy tenemos habilitada nuestra aplicación, y diligenciando una información de ingresos y egresos, tipo de solicitud de crédito que quiere realizar, y sistema de amortización. Cuando las personas logran diligenciar esta información lo suficientemente verídica y fehaciente, les va a dar un valor de preaprobado y unas condiciones financieras muy similares a la realidad. Lo que se busca después de obtener este preaprobado es que la persona vaya y busque un inmueble y continúe su proceso de ley de erradicación de crédito. Bueno, lo que todos los afiliados quieren escuchar, con este cambio de preaprobado en línea, una vez se radiquen los documentos, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que le desembolsen el crédito? Bueno, la erradicación formal del crédito se da una vez el afiliado acude a un punto de atención y diligencia el formulario con su firma y su huella. Luego de que esto se da, entra en el proceso de validación a través del gestor documental y nosotros tenemos como una meta tener 10 días entre la erradicación del crédito y la aprobación del crédito. Doctor, y específicamente en los tiempos de desembolso, ¿cuánto se están demorando actualmente y con la fábrica de crédito cuánto se demorarían? Definimos una meta de 25 días máximo. Entonces, si tú sumas los tiempos de aprobación, desde erradicación hasta aprobación y desde avalúo hasta desembolso, estaríamos hablando de tiempos inferiores a los 45 días, que es lo que estamos manejando como meta en la fábrica de crédito. ¿Cómo vamos a mejorar los abogados externos? Bueno, en temas de los abogados externos, Jessica, lo que tenemos hoy es que teníamos procesos de legalización donde el afiliado era acompañado en todo momento por el abogado. Nosotros cambiamos fuertemente este concepto porque lo que implementamos dentro de la fábrica son procesos de legalización. ¿Esto qué quiere decir? El afiliado tiene que ver al abogado solamente para firmar la escritura y mientras tanto va a poder consultar a través de medios diferentes al presencial cuál es el estado de su trámite. Va a tener un call center donde le van a dar información de su trámite y el estado en el que se encuentra su trámite en cada una de las subetapas. Va a poder consultarlo a través de internet en los aplicativos que tiene cada una de las firmas de legalización. Y va a poder consultarlo en Fondo en Línea porque Fondo en Línea se va a conectar a cada uno de estos aplicativos de manera directa. Doctor Michael, este último mensaje para los afiliados y para los colombianos para que a partir de hoy, con la fábrica de crédito, soliciten su crédito hipotecario y educativo en el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces la invitación es que continúen con la confianza en el Fondo Nacional del Ahorro, que crean en los nuevos procesos, que hagan una apertura al cambio porque sí estamos haciendo las cosas de manera diferente. Doctor Michael, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio institucional del Fondo Nacional del Ahorro hablando con el experto. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Y para acceder a más información de trámites y servicios, usted lo podrá hacer a través del portal www.fna.gov.co o en nuestras redes sociales. Nuestra línea nacional es 018-052-7070 y en Bogotá 307-7070. En nuestro próximo programa, más de lo que usted necesita saber aquí, en Hablando con el Experto. Porque en el Fondo Nacional del Ahorro, hacemos que pase. Hasta pronto. ¡Gracias!